En Zaprosia, las fuerzas rusas han dejado claro un punto. Y no, no es que Ucrania haya subestimado la guerra en el aire, es mucho peor. Este drone no está aquí para ser de espectador ni mucho menos un turista del aire. No, este kamikaze ruso está jugando el juego de la guerra con un nivel de precisión que haría que cualquier general, por más preparado que sea, se desespere. ¿Qué es lo que hace tan letal a esta máquina de destrucción? Pues vamos a verlo. La misión. Destruir el ZRPK Tungask, un sistema de defensa aérea ucraniano que podría haber detenido este ataque, pero claro, en un giro muy irónico del destino, no lo hizo. El Lancet se infiltra, se acerca y ¡boom! Ni el sistema de defensa más avanzado de Ucrania puede evitar la precisión mortal de un drone que vuela como si fuera su último día en el aire. ¿Quién necesita un ejército cuando tienes tecnología así de afilada, verdad? Más allá de los populares ataques con drones Lancet, las fuerzas aerotransportadas de Novrotskige decidieron que no podían quedarse atrás y desplegaron su propio espectáculo de precisión con morteros de 120 milímetros en Orekhov, una de las zonas más calientes de Safrotskige. Usaron drones para vigilar y localizar las posiciones claves de defensa ucraniana, como si fueran cazadores con visión de rayos X. Una vez marcados los objetivos, los morteros de élite no se anduvieron con rodeos. Destruyeron personal, puestos de observación y estaciones de control de drones, como si estuvieran jugando un juego de ¿quién destruye más en menos tiempo? Y claro, con todo esto, el camino quedó libre para que los grupos de asalto siguieran avanzando con la misma rapidez con la que se quitan las piezas de un Jenga. Mientras tanto, a lo largo de la línea del frente de Sovratzya, que es prácticamente un tablero de ajedrez entre Rusia y Ucrania, los drones rusos no dejaron de patrullar. Fue entonces cuando un equipo de UAV localizó una posición fortificada de artillería ucraniana. Y tras confirmar que realmente valía la pena atacar, el dron Lancet, como si fuera un cirujano con puntería perfecta, se lanzó con precisión milimétrica. La explosión resultante no solo destrozó la posición de artillería, sino que dejó una huella duradera, reduciendo aún más la presencia ucraniana en la zona. De nuevo, otra victoria para la alta tecnología rusa que parece estar ganando terreno a pasos agigantados. En la siguiente misión, el proceso de reconocimiento fue todo un ejercicio de cautela extrema. El dron de reconocimiento como un ojo furtivo observó a las fuerzas ucranianas, claramente sorprendidas camuflada entre los árboles, y la localizó con una claridad que no dejaba espacio para la duda. Una vez que el objetivo estuvo identificado, el dron, armado hasta los dientes, fue lanzado con una precisión mortal, como si estuviera jugando a un videojuego, pero con consecuencias muy letales. A pesar de estar en una zona con guerra electrónica enemiga, la inteligencia que había recopilado el dron permitió mantener el objetivo bajo control con un nivel de detalle tan meticuloso que hasta los más pequeños movimientos eran monitoreados. Cada paso fue analizado con una minuciosidad casi enfermiza, lo que llevó a que un ataque tan preciso que parecía ha salido de una película de acción. Las imágenes tan nítidas que hasta daban miedo mostraron el nivel de profesionalismo ruso mientras dominaban el campo de batalla, dejando poco margen para que el enemigo hiciera algo al respecto. Más adelante, en la siguiente fase de la operación, las fuerzas rusas se toparon con un intento de camuflaje bastante pobre por parte de las tropas ucranianas, que pensaron que podrían esconder sus drones Leleka en el borde del bosque. Porque, claro, ocultarse entre árboles es un plan infalible, hasta que te enfrentas a un dron de reconocimiento ruso. A pesar de la limitada información disponible, los esfuerzos ucranianos no pasaron desapercibidos. La recopilación rápida de inteligencia y el análisis preciso condujeron a la decisión de lanzar un dron de ataque contra el objetivo, con una precisión tan asombrosa que haría que cualquier francotirador se sonrojara. El dron destruyó el objetivo en cuestión de segundos, demostrando una vez más la imbatible superioridad de la tecnología y la coordinación rusa en cada misión. Las fuerzas centrales y DINPRO han perfeccionado sus habilidades en el manejo y mantenimiento de drones de reconocimiento y kamikaze en la retaguardia de la operación militar. Durante entrenamientos intensivos, los instructores han transformado a los soldados en expertos en controlar, reparar y hasta programar estos vehículos aéreos no tripulados, VANT. El objetivo principal, usar explosivos para atacar con una precisión que haría envidiar a cualquier francotirador. Este enfoque aseguró que las fuerzas rusas sigan con una ventaja táctica, aprovechando la tecnología avanzada a su favor. Mientras tanto, en su día de celebración, los exploradores del ejército número 58 demostraron cómo reciclar drones enemigos, reparando lo que se podía o reutilizando piezas para otros proyectos. Todo un ejemplo de ingenio y eficiencia. En Zaprottsilla, mientras las fuerzas rusas siguen entrenando y adaptándose, su habilidad para maniobrar y neutralizar amenazas, con precisión se fortalece. Sin embargo, no escapa que de vez en cuando Ucrania dé sus sorpresas. Mira las siguientes imágenes. Bradley y Abrams decidieron hacer su gran entrada en la zona de KSK y con un estilo nada discreto pasaron a la ofensiva. Mientras las posiciones rusas se asomaban entre los edificios a la izquierda, Bradley no dudó en soltar una ráfaga del cañón Bushmaster, desintegrando las paredes en lo que parecieron ser segundos, y Abrams, claro, se encargó de hacer su parte. Un primer disparo a distancia, luego un acercamiento y otro disparo directo a quemarropa. El tanque se acercó para dar el toque final al escondite enemigo, pero al parecer el tanque ugrariano también tenía algo que decir, y no tardó en atacar. Varios disparos destruyeron la posición, todo bajo el atento control del centro de mando, que observaba desde la distancia. Los rusos intentaron reaccionar rápido, pero el disparo del ATGM pasó tan lejos que ni siquiera sirvió como distracción. El tanque ucraniano se dio por vencido y se dio a la fuga. ¡Adiós! Ahora mira esto. Con una perspectiva de primera persona, podemos ver cómo la artillería rusa intenta impactar el tanque, pero la AFU, siendo tan ingeniosa, decide no quedarse allí y retroceder con éxito. Luego, en una zona boscosa, detectan movimiento. Los rusos se acercan, pero el tanque ucraniano, manteniendo su distancia, dispara varios tiros precisos. Misión cumplida. El siguiente truco de la AFU es digno de un guión de película. Resulta que los tanques rusos no se habían dado cuenta de que los soldados ucranianos habían subido a bordo de sus propios vehículos blindados. Los rusos, ni sospechando lo que venía, se acercaron sin darse cuenta de que iban directo a un embuste. La AFU dejó que los rusos se acercaran lo suficiente y ¡zas! Un disparo a quemarropa. El APC ruso no vio venir el giro, pero cuando los ucranianos abrieron fuego, la sorpresa fue total. El primer APC ruso fue destruido y los ucranianos se alejaron rápidamente. Después, cerca de una casa, los soldados ucranianos desembarcaron, y mientras la ametralladora cubría el fuego, se llevaron algo que nos queda claro que era. Minaron las fortificaciones enemigas y luego la explosión fue tan espectacular que el edificio colapsó hacia adentro. Los rusos cayeron en esta trampa. Por supuesto, los rusos intentaron compensar el golpe con un gran convoy de vehículos, incluidos tanques y APCs, pero no contaban con los morteros de la AFU, que abrieron fuego y dañaron a los vehículos antes de que pudieran escapar. Después, los drones de la AFU entraron en acción. Un Mavic encontró su objetivo y un disparo preciso dio en el blanco. Un APC destruido. Los drones continuaron atacando con una precisión que hasta un francotirador envidiaría. Un javelin también detuvo un ataque, y otro ataque de dron convirtió un segundo tanque en polvo. Más tarde, un tanque se separó y fue destruido de una forma bastante única, con una explosión térmica. Un par de FPVs lo hicieron estallar desde dentro, y luego el Mickey también recibió su golpe. Fue incendiado de una manera tan épica que casi pareciera una película de rápido y furioso. Finalmente, el último ataque, víctima de una mina, fue desintegrado en mil pedazos. Al día siguiente, un dron hizo lo suyo, destruyendo lo que quedaba del campo de batalla. Los restos, los vehículos quemados, los ocupantes, todo quedó reducido a cenizas, mientras los drones ucranianos seguían acabando con los últimos rezagados. Mientras tanto, los rusos mostraron su valentía, resistiendo a cada impacto posible. Un MT-ILV ruso fue consumido por el fuego, y un golpe final de un dron lo convirtió en una pileta de chatarra. El último tanque ni siquiera tuvo tiempo de cerrar la puerta, probablemente porque no se dio cuenta de que la fiesta ya había terminado. A la derecha te dejo la continuación de este épico encuentro.